Televisión Argentina de Calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Hola, hoy tenemos muchas ganas de ver el aporte de las mujeres en la sociedad. Y desde el punto de vista de observación específico de la empresa. Mujeres y empresas, hoy, después de los títulos, de Clase Ejecutiva.